Hola, mi nombre es Iñaki Olondo y soy el director de la oficina de Bilbao de Estratesis. Estratesis es una multinacional de origen español, es un hub nativo digital entre América y Europa y somos una compañía muy orientada al ámbito de SAP que ayuda a las empresas a transformar sus negocios. En este momento que estamos viviendo, en el cual el paradigma digital nos ha venido para quedarse, ayudamos a estas compañías, especialmente aquí en el norte, a las de ámbito industrial, a desarrollar y a transformar sus negocios en lo que el mercado está demandando. Hemos desarrollado un plan estratégico hasta el año 2023, donde queremos llevar a Estratesis a ser una compañía de más de 100 millones de euros de facturación. Uno de los puntos más importantes para este crecimiento es la oficina de Bilbao, que creada en el año 2019 con muy poquitas personas, nos hemos convertido en una de las oficinas más importantes para Estratesis, donde el tejido industrial en esta zona hace que nuestro valor sea diferencial dentro de la compañía. Para ello, hemos anunciado la creación de un centro experto en la industria 4.0, con la ayuda de centros universitarios como la Universidad de Deusto, donde vamos a desarrollar estas tecnologías para ayudar a nuestros clientes a seguir creciendo en los ámbitos que ellos necesitan.